Hace algunos meses box hizo famoso y viral en redes sociales al fantasma Gaisper que ahora en la semana del orgullo Lugbi ha tenido consecuencias en la cadena verde de A3 Media. Hace unos meses, durante la campaña para las elecciones generales del 28A, box hizo famoso en las redes sociales un fantasma coloreado en su interior con los colores de la bandera arcoiris. El personaje pronto se hizo viral en las redes convirtiéndose en un emblema para el colectivo Lugbi. Ahora, en medio de las fiestas del orgullo, el más vale tardé de Mamen Mendizábal en la sexta mostró que Gaisper no está solo. Además de Gaisper, José María Rivero enseñó en el programa a sus amigos, Vixper, representante de la bisexualidad, a Sexper, el que dice no tener ninguna sexualidad, Transper, defensor de los transexuales, Interspero Fluidsper. Santiago Abascal y Vox han hecho el negocio del orgullo, comentó Rivero. Y es que, a raíz de Gaisper no solo han nacido pequeños fantasmas referentes a la sexualidad que cada uno desee tener sino también otros en referencia a prácticas y gustos sexuales. Sea como fuere, al que no le fue nada mal es al más vale tarde de Mendizábal que este martes anotó un 7,9% y 682,000 espectadores. Mejorando los datos de lunes, 7,6% y 671,000. Gracias. 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 Gracias.